Con el objetivo de articular los proyectos de cooperación externa enfocados a la producción de semilla y generar un plan territorial para las zonas de incidencia de dichos programas, el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, se reunió con los coordinadores del programa de semilla y los directores técnicos zonales de la institución. Queremos revisar muy bien nuestro accionar en el territorio para que estos programas verdaderamente sean complementarios y que logremos tener una mejor efectividad en la implementación de este Sistema Nacional de Semilla, en la producción de semilla. Este evento de estudio minucioso sobre las actividades que cada proyecto de semilla ejecuta servirá para administrar mejor los recursos que la cooperación extranjera invierte en el desarrollo de nuestro país. La idea prácticamente de identificar estos componentes donde pueden haber, digamos, alguna duplicidad es más bien reorientar esos recursos hacia otras áreas, digamos, que no han sido cubiertas. Es una iniciativa muy importante por parte del INTA a nivel nacional de articular todos los esfuerzos de los proyectos de cooperación externa que tiene el INTA para que en los territorios hagamos una sinergia y complementariedad de todas las acciones que tienen los proyectos. Este taller de revisión que impulsa el INTA forma parte de las acciones que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ejecuta para contribuir a la política de soberanía y seguridad alimentaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!